Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con una joven de 16 años, golpeó a su hijo de apenas un añito de edad. Esto fue en el municipio de Cárdenas. Personal del Hospital General de esa localidad denunció ante el DIF a esta mujer que provocó severísimas lesiones a su pequeñito. En un inicio, la mamá llegó al bebé al hospital donde aseguró que el pequeño se había caído por las escaleras. Sin embargo, los doctores no reconocieron ninguna herida que concordara con lo expuesto. Por lo que dieron aviso a las autoridades. Esta joven que ya fue puesta a disposición del Ministerio Público es la principal sospechosa de haberle generado estas lesiones a su propio hijo.